Hola compañeros, espero que estén bien. En esta tarde voy a hablarles un poquito acerca del tema Procesamiento del discurso y cognición social. Dicho tema se encuentra presente en el libro La noticia como discurso, comprensión, estructura y producción de la información del teórico Soy Adelena María Meléndez y esta actividad es parte del curso Análisis del discurso 2 impartido por la licenciada Jennifer Sermena. El contenido que abordaremos en este vídeo es el siguiente. Como punto número 1, veremos algunos conceptos o definiciones básicas que nos ayudarán a comprender de una manera más clara el tema. Como punto número 2, veremos algunos aspectos acerca de la dimensión social del uso del lenguaje. Como punto número 3, veremos algo en relación a las opiniones y acciones sociales. Y como cuarto y último punto, veremos la aplicación de este tema a nuestro uso diario. O, dicho en otras palabras, veremos cómo nuestro entorno social influye en cómo interpretamos las noticias o los discursos. El primer concepto que desarrollaremos será el de procesamiento. Es en general la acumulación y manipulación de elementos de datos para producir información significativa. En ese sentido, la explicación del procesamiento del discurso según Theon Van Dyck es que la información más importante o la que se necesitará posteriormente va a la memoria a largo plazo, como lo hemos visto anteriormente y la información menos importante, va a la memoria a corto plazo. El siguiente concepto que desarrollaremos será el de cognición. Es la capacidad del ser humano para conocer por medio de la percepción y los órganos del cerebro. A este respecto, hay que agregar que lo cognitivo es aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento. Este, a su vez, es el cúmulo de información que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o de experiencia. Encontré una pequeña frase que me parece muy importante y es, la cognición es la facultad que permite procesar la información. Esto nos permite entender también que ningún concepto va desligado del otro. El concepto de cognición va ligado al concepto de procesamiento. Y el último concepto que desarrollaremos será el disocial. Dice de la siguiente manera, del conjunto de personas que se organizan en clases según su nivel económico o su poder político o que tiene relación con ellos. Y hay que agregar también este aspecto importante, que los individuos se organizan de acuerdo a sus creencias e ideologías. Recordemos que como seres humanos, nuestra naturaleza es buscar agruparnos en círculos sociales en los que coincidimos en ciertos aspectos que para nosotros son fundamentales. En la dimensión social del uso del lenguaje se encuentran implícitas algunas suposiciones o aspectos. El primero de ellos es que los principios cognitivos implicados tienen una naturaleza general y en consecuencia los comparten todos los usuarios del lenguaje. Esto garantiza que en la interacción social se asegure cierto nivel elemental, de manera que al poseer una naturaleza general puedan llegar o mejor dicho puedan comprenderlo todos los hablantes o todos los usuarios del lenguaje. La suposición o aspecto número dos es que en la percepción y la interacción los actores u observadores pueden tener experiencias similares. Esto permite una evocación y una comunicación similares sobre estas experiencias y el uso de los modelos en la acción y la interacción futuras. En ese sentido, cuando nos comunicamos reconocemos que tenemos experiencias no del todo iguales, pero sí similares y esto nos permite crearnos esquemas o modelos para interactuar de una manera satisfactoria. La tercera suposición es que podemos obtener esta comprensión parcial compartida, especialmente en relación con las formas del discurso públicas. En ese sentido, el discurso público nos permite, como lo dice el apartado, comprenderlo, pero no de manera total, porque, como lo vimos, las evocaciones y las experiencias no suelen ser del todo similares. Sin embargo, nos permiten crearnos modelos de los que nos referimos en el apartado anterior y estos modelos pueden usarse nuevamente como input o entrada en la comunicación sobre nuevos sucesos. Es decir, que evocamos lo anterior, nuestras experiencias anteriores, para obtener o para interactuar sobre nuevos sucesos. Y como cuarta suposición, y una de las más importantes a mi criterio, es que la mayor parte del discurso se interpreta en contextos sociales, porque ¿quién de nosotros no ha discutido o interpretado algún discurso o noticia en su círculo social? Eso significa que se interpreta junto con una interpretación similar de ese contexto social, valga la redundancia, porque si estamos en nuestro grupo de amigos, tenemos una interpretación distinta a que si estamos con un grupo de teóricos o en nuestro salón de clase. En este sentido, los modelos se forman no sólo a partir de la situación del texto, sino también sobre la situación comunicacional misma, como les mencionaba anteriormente. Nuevamente, estas interpretaciones pueden compartir las miembros sociales o grupos que participen de estos sucesos comunicacionales. Ahora abordaremos el tema de las opiniones. Las opiniones generales y las actitudes son básicamente sociales. Estas opiniones pueden organizarse en complejas estructuras o esquemas de actitudes y definen los objetivos, intereses, valores y normas de un grupo en relación con temas socialmente relevantes. Por ejemplo, las feministas en nuestro país tienen valores que comparten y tienen sus propias opiniones respecto a temas que son de relevancia para ellas y estas opiniones en consecuencia se convierten en acciones que para ellos tienen un fin positivo. Ahora con respecto a la acción, la acción deberá analizarse en términos de las creencias, actitudes, ideologías, objetivos e intereses sociales y las limitaciones contextuales e institucionales de los miembros del grupo, como ya lo mencionábamos que en el caso de las feministas, que ellas actúan de acuerdo a objetivos e intereses sociales. Continuando con las acciones, como ya lo mencionamos, la opinión y la acción es como causa y efecto. Las opiniones se acumulan y hacen un autoesquema en nosotros y eso los lleva a acciones, la causa y el efecto. Podemos poner en el ejemplo como Theon Van Dyck, los actos de discriminación. Estos requieren una especificación en términos de prejuicios subyacentes, que estos se hacen en gran medida de acuerdo a la apariencia o mejor dicho, al color de piel. Esto explica por qué estos actos no son simplemente individuales, ni por lo tanto incidentales, sino que se hallan estructuralmente sujetos a las propiedades cognitivamente representadas y procesadas del grupo. Ahora, a manera de conclusión, esta discusión sobre la cognición social es una introducción crucial al estudio del discurso y comunicación, y por ello al discurso público como una noticia. De esta manera, la producción del discurso no es solo la expresión y la comunicación de modelos u opiniones individuales. Más bien, y de manera importante, cada hablante se encuentra sumido en la acción social y, en consecuencia, habla como un miembro grupal. Ahora bien, para aplicar esta teoría, es necesario que nos hagamos la pregunta, ¿es posible que nuestro entorno social influya en cómo interpretamos los discursos o noticias? Y la respuesta es sí, naturalmente, debido a que nuestro entorno social nos predetermina ciertos aspectos como la moral, conducta, ideología, como lo hemos visto durante todo el video. Por lo tanto, nuestra investigación o cognición a las noticias o a los discursos será mediada por los esquemas cognitivos de nuestro grupo social. Por ejemplo, si leemos una noticia referente al aborto, esto será mediado de acuerdo a nuestro grupo social. Una parte será dividida de acuerdo a lo religioso, la ideología cristiana y se verá como algo negativo, mientras los que tienen un entorno social feminista lo verán como algo positivo. No me resta más que darles las gracias por su atención prestada durante todo el video y esperando que este material sea de utilidad para cada uno de ustedes.